Música 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 Y primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy bolo de alambre Y después me da un poquito de andar Yo no soy Juan Colorado, ¿sabes? Pero soy... ¡Ya es un lindo muchacho! ¿Cuánto costará la siembra? De Michoacán a Colina Y los hay que se cae, se cae El agua que te abrías Hay luz y hay los sonfilos Y las muchachas, ¡oh! Y ahora me hacen radares Y desfrazando mis pistas Y yo soy un árbol que no correrá Ya le dicen cualquier mierda Además de ella que caiga Caerán muchos, ¡ya, ya, ya! ¡Ya! Vamos a hacer una tarde muy esencial, muchachos Gracias por estar Y quiero escuchar el lindo Michoacano, viejo ¡Ah! ¡Oh! 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 Es una hatred de Chinurón Porque así les convenía Y a él si no ya me sacó Y me borran de la vista No más vuelvo de Chicago Y a esto agarresa a su vida Por unos de los traidores Todo yo por acaso en Bogotá Y a él si no ya borrada Me vayó allá por San Guayo Y yo soy tarasco y ven vivo Pronto les daré su trabajo Nos arrancamos con algo de hoy Necesitamos que le baile ya, compadrito Vamos a disfrutar de eso ¡Muchos arriba a las mujeres! ¡Y eso! ¡Hey! 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 ¡ Baila pa' allá, presevito y luego pa' acá Baila pa' allá, presevito y luego pa' acá Y arriba la escritora ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 Todo lo que irá a bailar Es el único que me hace vibrar Las palabras como lucidas Y la rueda está bien posada Baila pa' allá, presevito y luego pa' acá Baila pa' allá, presevito y luego pa' acá ¡Vamos! 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 Baila pa' allá, presevito y luego pa' acá ¡Arriba, arriba! Baila pa' allá, presevito y luego pa' acá ¡Arriba, arriba! Baila pa' allá, presevito y luego pa' acá Baila pa' allá, presevito y luego pa' acá ¡Y arriba las tóxicas! ¡Se me hace que hay varias veces! ¡Y eso! ¡Uy! ¡Ya no escucho el grito! ¡Ya no escucho el grito, muchachos! ¡Y ahí te... ¡Ya sonas, mi vida mujer! ¡Y ahí te... Y de creer ¡Uy! ¡Y ve en que las flores estoy de vivo! ¡Ya en que os amare ¡Vio muy 함sa! ¡Uy! Tengo a todos como tú Y cuando quieras ser Puede estar contigo Y cuando quieras sentir Puede estar por otra y tú solo es tu aprecio Y no es yo como una y otra Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra Hay de decir Para correrse a llorar Y que salgan a la cena acompañando ¡Gracias! 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 La pobreza, tu ambición es el dinero Buscarte otro carguito, porque no te quiero Tú pensabas mejorarme con los sabores de un rico Qué triste la pasaste con tu nuevo carguito Pero luego lo dejaste porque no era de tontero Quienes a que te perdone mi hermano Ha llegado a tus infrudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste si eres sin humilla que no me llores? Porque desde que te fuiste me dejaste entre las flores Que se agradezco un amorcito que me refuma a mis amores Y esto que se llaman los fuentes huesos Y yo no sé por decirme la verdad Pero ya cansé, desearle a que deje ese señor Y yo no sé, te conocí en la sala Pero eso no me olvidé, sentirse o sentir rabia Y así quiero tener tus besos y el calor sin despedida Quiero tu libertad, arañar, odiar, no sé escondidas ¿Cómo dice? Quiero hacer... En la sala o en la ducha o en el rancho de mi cama Y hasta abajo de noches, de caricias y besos No importa que dejes de los fritos huesos Y arriba las mujeres que mandan a su casa Y arriba las mujeres que mandan a su casa Y arriba las mujeres que mandan a su casa Es que quiero tener tus besos y el calor sin despedida Quiero tu libertad, para ella no me da los escondidas Quiero hacer el amor, como me deja en gana En la sala o en la noche, voy a ir a la noche ¡Qué rico! Y hasta la noche de noches, de narices y de besos No importa que me dejes en los vuestros huesos Y hasta la noche de noches, de narices y de besos No importa que me dejes en los vuestros huesos Te abrazo despacito y te va al oído Bueno, por besarte y amanecer contigo Conoces mis miradas, besas con quien quiera Quiero decir que te desconoce y nosotras Y hasta la noche de noches, de narices y de besos Te abrazo despacito y te arrepentas Toda y se atancias y de besos Y hasta la noche de noches, de narices y de besos Lleva a la noche de noches, de narices y de besos Tu mirada me agrega a la chica y el cielo Entre el silencio suave y despacio Tengo que ir más velocidad a otro motivo Queda mi voz a ver porque me sientes Corazón y otras porque siempre me sorprendes Anda ya no me arrasando Porque ya no me interesa en el ver ¡Buena voltecita, muchachos! ¡Buena voltecita, muchachos! ¡Con esa grita a las señoritas de San Luis! Entre el silencio de los indecenados Y que tú me pides que me caiga en tu mano Que los del silencio se quede en el escenario No puedo sacar a veces el momento Tu mirada me agrega a la chica y el cielo Entre el silencio suave y despacio Tengo que ir más velocidad a otro motivo Y hasta que te guste a ver porque me sientes Corazón y otras porque siempre me sorprendes Anda ya no me arrasando No olvidaré de tenerte Iniciamos con la terapia de la noche Maestro No olvidaré de tenerte Y a ponerle en su lugar Y a ponerla en su lugar ¡Todos! ¡Todos! Y para que te duerme con los dientes Vete con quien me va a ganar Y no me vas a hablar Que se ha escuchado Y él me ha sufrido Y la verdad es que lo haces Yo le puedo al que no Si quieres oír tu beso No puedes quedarme ahí No puedo perder el miedo Y él ya me hace feliz Me dejo a mí que decidas Si vas a colgar o no Si quieres amor de carne Por en alta voz Y por el perecero Si le llame a la mujer Chauquén No sabes dónde es vos ¿Quieres saber si la cantamos juntos esta noche muchachos? Dicen Lo que te duerme con el perecero ¿Qué par te dedo retiendes? Vete con quien te te va a ganar Y no me vas a hablar Y es de escucharlo Tienes sufrido Y la verdad es que no soy Mucho mejor que no Se la saben Si quieres son Fuerte No lo puedes No puedo perder el gran amor Y en la vida se vuelve Te dejo a mi Si vas a colgar Si quieres Adormenarme Oye en alta voz Y por qué te deseo Si te extrañas Eres la mujer No sabes dónde Es tú Oye en la vida Oye en la voz Ricanón 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 Hey Hey ¡Hey! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Y arriba las escritoras no lo sigan! ¡Qué ha! ¡Ay, sí! ¡Eh! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y arriba! Cuando se quiera como te quise Por si and карas y centí Kalilena que le avisa No sé si le maté a recordarte Pero yo no puedo no olvidarte Porque la historia que yo no he Régame por mal. ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera buscar un conocido Único más haber probado de tus besos Quisiera habernos ido por otro siglo Y al precipitar el daño que hace yo Quisiera habernos ido sin pasar Y a todas las heridas en mi aire Y a todas las heridas en mi aire Y a todas las heridas en mi aire Y a todos los que tenéis juntos Y a todas las heridas en mi vida Y a todas las heridas en mi aire ¿Qué las sabe, venga? ¡Pero desnudando usted! ¡Hale es malo! Conocido en tu vida ¡Tú ojo en tu piel! ¡Venga! Porque las pretéis que te olvidemos ¿Cuándo vas dentro? ¿Y sin remordimiento? ¿Dices que te dejes co blindar? ¿Dale..." ¡Hale es malo! ¡Hala vie si te lo sabe! ¡Hale es malo! ¡Hale es malo! ¡Nadio te quiero! ¡Nadio te he defendido! ¡No hay miedo! Te recordarás que no me convenís que tú no eres buena Y yo te lo creía, pues a mí no me importaba Con el que yo me sonaba, de pagar la tumba Te inventaba su vida y así, ahora te cuento Dime la sensación, mi corazón es grande Pues no te importa, se va a sufrir ¡Arriba los oídos! Pero que sea la última vez que llora en el Saúl ¡No hay un marido! ¡Arriba los oídos! ¡Arriba los oídos! ¡Arriba los oídos! ¡Pero que sea la última vez que llora en el Saúl! ¡Arriba los oídos! 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 Me sentí lo que voy a guardar, porque no es un nada Para darme un punto libre plazo que me gasté Ahora me encuentro en ti mi adolescencia Mi corazón en piedra, pues todo y por todo se me sustituí Para todas las mujeres que nos acompañan Si ya lo encontraste, cuídalo Es lo único que te puede guardar toda la vida Lo que más dan mil palabras para decirte Lo que guardo para mí es mi corazón No me alcanzaría la vida para amarte sin pedida Eres tu ropa No me alcanzaría la vida para amarte sin pedida No me alcanzaría la vida para amarte sin pedida No me lanzaría la misma No me alcanzaría la vida para amarte sin pedida No me alcanzaría la vida para amarte sin pedida ¿Sí? Yo sigo con tantas ganas de verte Y es que creo que hay una conexión Yo soy el árbol y muretos El río que me baña con Todas horas no eres mi luna Y yo no soy Y he dado a mi vida tantos motivos Que no podría seguir si no estás aquí Ya ni siquiera me siento en el superhéroe Que le va a conquistar Mujeres hay, estáis fiesta Ahora solamente te quiero Y con ese amor que me ha quedado Y a que maridoso Cada viaje rompe corazón De nada que es mentiroso Y es que no me llevas Esa de la vida Ya ves que siento por todo mi amor Nunca en las caíces Merme en otro brazo Se cierra y ni siquiera lo consigo Me llame que el chico público De los dos Y son Que si Merme en otro brazo Merme en otro brazo Merme en otro brazo ¡Qué bonito gritaron acá atrás, muchachos! Gracias por estar aquí esta noche, que chico público de la Cusola, gracias. Vamos a cantar juntos. ¡Cuidado! ¡Qué bonito gritaron! ¡Qué bonito gritaron! ¡Usted no tiene este peligro, la antigua y ánimo! ¡Mierda un nuevo aclaro! ¡Te quiero por ser como alguien! ¡Por aquel gato no lo haza. Donde quieres, el amor te quiere, y eres el duro No le hace falta, no le hace falta así Así, así me enamoraste por todo el suyo Yo estoy contigo, inteligente, vivo, porque te admiro Como tú, me gusta con mi ser Pero me encanta, tú me besas cuando te ves Y chacar sobre mis pies Eso Ya lo escucho y grito, mujer A toda la fila A toda la fila A toda la fila A toda la fila A 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 toda la fila Que nunca me duda que conmigo me ha sacado la lotería Mi vida ahí te queda claro Que hay un atrevo en tu frente Y aunque siempre siente el puro fiel de tiempo Todas las fuerzas se me va evidente y me quedé claro Que te hace amor, que me da verdad, conmigo siguiente ¿Ya se alcanzaron? Vamos a cantar una canción más Una canción que seguramente conocen Maestro, la que sigue por favor Vamos corriditos También los corridos Ok, para toda la gente que trae ganas de pistear Rieguami Que le gusta traer la música a todo el mundo en la mamalona ¡Hechas un grito, compa! ¡Bierro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a pasar y pasar Todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá ¿Quieres ese hombre? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ay, chiquitita Azómate a tu ventana Oye los ruedas Quiero que quitar con ti amas Me gustaría Que eres una estrela No hay nada más que pasar, no hay nada más que pasar, pase y pase por tu casa. Y desde mi niño me enseñé a sembrar, primero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar. Deje con el diente a picante, primero aislante, y un hombre famoso. Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Muchas nubes bajando, allá por Durango y con Zacatecas, por muchos otros lugares, allá por Rogares, también Agua Piedra. ¡Gracias! 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 Hasta los vientos me han reprochado, porque a mi tierra no he vuelto más Y los vellos y la luz están vacías Y así no pienso volver a ganar Yo tuve un sueño que no he logrado, si no lo logro, no puedo más El amor y el tigreo No se logra nunca siempre el resto Sin jugar he perdido Yo quiero a la batalla en el cielo y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano, si me quieres me regresa ¡Adi, Pedro! Porque hay amores que no se pueden olvidar Pero si se pueden recordar y dicen que recordar es como volver a mí ¡Adi, Pedro! ¡Adi, Pedro! Encontré, en la razón Y aunque el mundo vives a un igual Me hizo recordar el tiempo Y que te conocí sin igual Recuerdo sin arena Cualquier cosa que comenté Lo que se sentirá de un beso Nuestra unidad es más de los cielos Quería atrasarte Fue lo que se sentiría ser Aunque el mundo se acabará Es fuerte Habrarte y amarte No soy tan feliz de verte aquí de nuevo Pero es mi misterio Ahora nosotros somos aquellos ¡Se lo sabe! ¡Se lo sabe! Y sin embargo No se repite la historia Decimos algo que lo debería Y en los secretos de mi memoria Siempre soñé con él Que un día Sin embargo No se repite la historia No se ve bien que es una fantasía Pero quisiera tener que vivir Por un día Por un día Por siempre En el día En el día ¡Oh, oh, oh, oh! En las canciones que ustedes hicieron éxito Para todos los que vienen con el corazón lastimado de esta noche ¡Cuántos fines han pasado! Y a que no lo vies a un igual Al desear los recuerdos Que no dejan pasar su edad Frida Y abrazarte Fue lo que sentía ser Aunque el mundo sea llaman Pues después Hablarte Y llamarte Se me olvidaba, no estaba perdido Pero es muy distinto Hoy ya no puedo ser tu amiga Y sin embargo se repite la historia Es igual a lo que no debería Y en los ejemplos de memoria Siempre soñé con que lo que hundía Sin embargo se repite la historia Yo sé que ella es una fantasía Pero quisiera vivir de aquí De hoy en día Solo diría que lo sé Por siempre Por siempre suyo, si yo acabo ¡Qué bonitas canciones! ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Para todo el corazón! ¡Para todas las que se pusieron más bonitas! ¡Qué bonitas canciones! ¡Para todas las que se pusieron más bonitas! ¡Agu��려 de las que se pusieron más bonitas! – A Healthcare! ¡FORTARA TO sempre! Chega minecraft blvd Mierda ideal Que un grito rozp Mierda ideal Ojo El comunidad Ojo 엄마 Tranquea Alguien es la confianza de las flores del maldien Por las pedazos de las soledas se sentía Hay una verdura dentro de tu corazón Más de mi ausencia lo que cae Y cada día va creciendo Más mejor y es por ti la tristeza Por así que no se amane yo Y gracias al destino que te puso en mi carrillo Y en mi corazón Eres tan dulce no me largo de los ríos Hoy gracias al sonrisa que me da bien sentido Mi amor quiero decirte Yo sé que ahora decís Yo sé que ahora decís Le doy mi ausencia lo que cae Y yo sé que ahora decís Lo que pasa es que ahora decís y sufrirme de la verdad de tu corazón ay, brindarte dentro de tu corazón más de mi inocencia lo que a mi me da un limón y en cada día va a irmeciendo más de noche y es por ti que me hiciera en la tierra siempre yo hay gracias el destino que me puso en mi camino la ría de mi corazón mi corazón dulce y no me la de los ríos voy a desear, santo su triste mi vida tiene sentido mi amor, quiero decirte que no se me aparecí la ría de mi corazón la ría de mi corazón la ría de mi corazón que se escuche el aplauso porque hay hermoses que se escuche el aplauso mi compa ya dijo romani de arte la calabaza tengo que hacer como cuatro con bolita se la puedo cantar con mucho gusto vámonos en orden, ok? esta canción es para calabaza para todas las mujeres para todas las mujeres que mandan en su casa maestro toda suya por favor vámonos, cierro ay amor que beso y arriba la señorita y arriba la señorita con un beso eso es cómo fue la suena contigo fue apasionado y ahora sufre por la suena son los sabores de voluntad y de ceremonia lo haría lo haría por ser muy bien porque te vas llevando y olores que han estado y yo por noción de amores como querés al sacro cargabas la cañera vestida y carajo y rachas como venezuela los sentimientos siempre van hay amigos amor que no te recito que en lo que tú no pares de mi brazos duermes para levantarse y a levantarse vamos recoger lo que ha recogido antes que 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 Los sentimientos se recalcó, hay adicto de botón Que no te reseñó, que en el objetivo no Pares que de brazos duertes A levantarse, y a levantarse Nada recorte lo que haces conmigo antes Y a levantarse, nada recorte lo que ha recogido antes Y a levantarse, nada recorte lo que haces conmigo antes Y a levantarse, y a levantarse lo que haces conmigo antes Y a levantarse lo que haces conmigo antes Y a levantarse lo que haces conmigo antes Fue la mirada del comandante, mi nombre es Roma, guiarte, supe que alguien fue a buscarte. Y arriba mi sol al cabrón. Y arriba mi sol al cabrón. Que hoy decide casar, aunque le ponga la trama, tiene experiencia en brincar. Se quedaron con las ganas, se esperó al casar. Solo el que cargue el borrón, le sabe su contenido, por eso la general. Y arriba mi sol al cabrón presidió, no se les comprobó nada, se les va a jugar el camino. Gracias. Vamos a complacer más canciones todavía, faltan muchas todavía. Esta es una de ellas, Goyito. Para eso venimos a Saúl, para complacer a toda esta gente hermosa. Se llama Leridas Quise. Saludamos al amor, porque me acuerdo. Porque hay heridas muy difíciles de olvidar. En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Se llama Leridas Quise. Que hay heridas muy difíciles de olvidar. ¡Suscríbete! Siempre he tratado de estar con el resto de mi alma Por eso hoy me agradecer que me hayas engañado Ese ser es un nuevo amor que ha llegado Un nuevo amor que me ha enseñado Que hay heridas de cintura Que me traza con esta serenidad de tu lugar Sobre todo te agradeces Que me hayas engañado Ese ser es un nuevo amor que ha llegado Un nuevo amor que ha llegado Un nuevo amor que ha llegado Y si se quiere ir ¡Se me va a llorar! ¡Arriba los sonidos, mamá! ¡Arriba los borrachos! ¡Arriba los borrachos! Pues quién entiende Tu primer locura Que no puedo estar sin mi Luego me sale Porque tiene ruedas Y de cual gran Lo que se vaya a hacer Que se va a ir cocinar Y si se quiere ir Ustedes pues Aprende de ti Aprende de ti Aprende de ti La muerte está muy grande Ya no se puso en pena Y si no se ha marchado Es porque usted lo quiere Y si se quiere ir Ustedes pues Si va por la sombrilla El sueño lo me quita No me resté llorar Cuando me enveje extrañando Porque vayas entonces Yo ya la voy a olvidar Y si se quiere ir Pues que haces tan largo Porque no es un amor Que no podemos mencionar Porque no es un amor Y si se quiere ir Porque no hayas marchado La noche o no Y de mi vida Se pone la consideridad De estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo Mi monstruo se olvida en una tarde Y agradecerán para recuperarme Y van a ver a mi calle Y van a preguntar a quien dice Que fue lo que pasó, si usted miraba ya Y se encontrarán tus ojos Tus ángulos hermosos Y van a preguntar a mi calle La noche es y el señor aquel Que guarda los ejemplos de estos nobles Sabemos que se encontrarán tus ojos Y no nomás tus ojos Y aunque quieras volver Que no vas a comer Yo ya te perdí la fe ¿Quién se me dijo? Que me llena de calma Solo felicita amarte Que me llena de mi alma A mi alma en tu sonrisa Que me grita y me enciende Que me llena de calma Que me llena de calma Y me levantas Y me enciende Lo delgado Solo tú haces que el sol y te confuelas en mi asma Si prefieres algo nuevo, siempre ha vivido Que ya no es tan vacía Y se acelera, se divierta con la prisa Solo no me sentí, tu salvo, pensándose en tu cuerpo Que se mora y lo que siento, no juro que matí Que se mora y es algo eterno En cada palabra, en cárcel, en el amor En cada recuerdo, en todos mis deseos Siempre está su luz, siempre está su luz Que vencidas vuelos, en mis elecciones En todos mis sueños, en todos mis elecciones Siempre estás tú Siempre estás tú Yo amo, muchas gracias Siempre estás tú Abrirá, abirá, 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 abirá Siempre estás tú Gracias a la invitación de la gracia Siempre estás tú Siempre estás tú Muchísimas gracias por esta noche Siempre estás tú Yo amo y ahora que ustedes Por siempre, gracias 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 Gracias